La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cajeme intensificó el operativo preventivo para inhibir delitos que se pudieran presentar en la ciudad, vigilando exteriores de instituciones bancarias. Esta medida se aplicó durante el mes de diciembre como resultado de las estrategias de prevención y por fortuna no se presentaron incidentes en bancos ni tampoco a civiles. En los primeros días del mes de enero del año 2018, se realizó un recorrido por las diversas instituciones bancarias y se comprobó que ahora los uniformados no se apostaron en los bancos, puesto que ya pasó la temporada del circulante por los bonos aguinaldos y bajaron los movimientos en los cajeros y bancos. Sin embargo, en Seguridad Pública informaron que los policías implementan otra estrategia que consiste en ingresar a los bancos para entablar contacto y comunicación con gerentes y encargados, para abordar temas de colaboración y prevención, para así evitar robos tanto en interior como en exterior a los usuarios de los centros bancarios. Los altos mandos de la corporación exhortan a la población siempre a extremar cuidados al momento de realizar movimientos bancarios y que colaboren en la prevención de delitos. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las Noticias. Tomás Valenzuela.